Buenas gente estamos en un video nuevo por el canal, en este caso vamos a estar explicando cómo se activa la consola de desarrollador para el farming, así que hay varios que me la han pedido en este caso esta función cumple este comando donde abre la consola, en la consola puede ser metí comandos y bueno, varias cosas más y bueno después tenemos varias funciones que me han pedido como ver los FPS, colisiones y más, así que bueno vamos a ir a montar la ruta donde tenemos que ir a modificar, en este caso cada uno tendrá su explorador de archivo, en este caso el origen de Windows, nos vamos a documentos, en documentos tenemos la carpeta donde se instalan todas las consola de farming que es MyGame, farming simulator 2019, y dentro de esto tenemos un archivo donde dice game.xml, en ese archivo hay que modificar, en este caso yo tengo para modificarlo con notepad, pero bueno, en caso de que no lo tengan puede abrir con bloc de notas, y bueno yo lo voy a abrir con el, como es, con el bloc de notas y todo pueden ver como se usa, o como lo modifico yo, bueno estando acá, creo que era donde dice developed control acá, dice true, en este caso ustedes van a tener en false, lo van a tener así, como false, y bueno, ustedes lo borran, ponen true, listo, bueno, ustedes van acá a archivo, guardar, lo guardan, y bueno, en este caso no lo voy a guardar porque ya lo tengo listo yo, con los dudos que no me he hecho más acá, así que bueno, listo con esto, nos vamos por el juego y bueno, seguramente estando en el juego, les explico un poco más las configuraciones, así que bueno, nos vamos por allá. Buena gente, una vez estando acá ustedes, eh, antes que topa poder desbloquear FPS, pero esta persona quiere desbloquear FPS, eh, tendré que ir a opciones, dentro de acá, eh, tiene las opciones que dice, no sé si era acá, no, acá no, acá, que dice B-SYNC, en el B-SYNC tienen que desactivarlo porque este es un limitador de FPS, eh, en este caso que lo tengo activo yo, eh, si yo lo activo, a ver si lo van a poder ver, si yo lo activo y lo... ustedes están viendo ahí, 75 FPS, entonces, esto está limitado por el monitor, estos FPS que tienen acá, pues en este caso es mi monitor de 75 Hz, entonces, si ustedes quieren tener más de 75 Hz, que es lo que el monitor nos aporta en este caso, eh, pueden desactivarlo, al desactivarlo no pasa nada con el monitor, pero únicamente ustedes van a ver de 65 FPS, mediante su monitor, que puede ser 60, 70 Hz, 120, 140, de ahí para adelante, así que bueno, eh, ese es un dato, por las dudas que... que... le haga falta, porque a lo mejor no pasa de los 60 FPS y es por esto, que el B-SYNC está activado, así que bueno, ahora sí vamos por el juego y... y vemos todas las funciones que tiene este comando. Bueno gente, estamos de vuelta, eh, en esta parte les vamos a mostrar cómo, eh, qué hacer dentro del farming, una vez que ya tiene activado esa parte, entonces si ustedes tocan... el F2, el F2 les muestra que es el contador de FPS, que tiene arriba a la derecha, un poquito que hacia el medio, ese es el F2, pueden activarlo, desactivarlo, como ustedes gusten, y el F3, que hay mucha gente que, puede leer, en mi caso, me incluyo, tengo un monitor de 60 Hz, eh, 74 Hz, perdón, entonces ustedes tocan F3 y se desbloquea. Entonces, pueden tener más de 100 FPS, aunque bueno, eso varía según cómo es, de su compu y bueno, y de lo que puedan ver a través de su monitor. En este caso, eh, tenemos el F4, que no me acuerdo, que era para ver una... una vista lineal. Eso, con el F4, el F5 tenemos todo lo que son colisiones, eh... tenemos unas luces, eh, después de vuelta el F5 tenemos, creo que son los sonidos, eh, no recuerdo bien. Y de vuelta el F5 ya se desactiva todo. Eh, después el F6, eh, creo que no tenía función, el F7 son las cámaras del mapa, eh, y bueno, y acá está la cámara del coso, el personaje. Acá el... el F8 tiene... algunos parámetros. Y bueno, eso... por un lado. Después... creo que después el F9 no... no sé qué hacía. El F9 y el F10 no sé qué hace algo, pero... es como que lo freeze al juego un rato y después lo vuelve. Ahí está. Y después tiene la consola que está arriba del tabulador, en donde el tabulador ustedes lo tocan. Y acá pueden ver, eh, distintos errores, eh... Ahí tienen algunos, farman, qué sé yo, desde el mapa. Eh, bueno, tiene bastantes cosas. Tocan de vuelta, acá pueden escribir. A ver, déjenme ver. Eh, puede haber varios comandos que en este momento no me acuerdo. Perdón. Y después vuelve en el toque ese, que es... Tiene que ver un palito y un circuito al lado del 1. A la izquierda del 1. Y bueno, creo que eso no me lo que tiene. Y después... no me acuerdo si activó algo más. Me parece que no. Pero bueno, eh... Si alguno sabe algo más me avisa, pero... Nada, eso no me lo quería mostrar porque había varias gente que me pedía cómo ver los FPS o cómo podía hacer para ver las colisiones de los objetos. Como en estos postes también tiene colisiones. Ahí también hay más cosas con colisiones que se ven. Y bueno, eso nomás, eh... Tranqui, son para ver esas cosas. Alguno que necesite realmente usar esa función, eh... Las tiene. Así que bueno, gente. Gracias a todos. Y bueno, y no sé si estará saliendo antes o después del video del... Vehicle Control, pero bueno. Eh... Si es así. Si les ha gustado. Ustedes dejan un like. Bueno. Eh... Me escriben en los comentarios si quieren algún otro tipo de tutorial. De... Cualquier cosa. Algún... Algún mod que nos entiendan. Yo les ayudo. Así que bueno. Nos vemos la próxima, gente. Chau.